¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Qué callesón, mi gente! Aquí, 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 aquí... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 que cuando me llegan, porque es la santa y no te la pasan, porque quede tu boca en tu cara, porque no mace con la niña, cuando chiquito no te quedas en el solero, porque quede tu boca en tu cara, pero siempre como un poco de reggaetonero. Y ahora, en el rumbo, el número 3 de calle son, ¡Negro! ¡Santaeña! ¡Ratinos con Fuego! ¡Nos es un pelo digno! ¡Nos es un pelo digno! ¡Que fuera un trabajo! ¡Nos es un pelo digno! ¡Muchas gracias a todos! ¡Que fuera un pelo digno! ¡ ¡Solvia, llena! El viejito de Puerto Rico Con la goleca bien tiradita ¡Oye! ¡Esto es el lanzagote! También un poquito de esta goleca ¡Venola! ¡Mare Sancero! ¡Se siga sonando bien con fuego! ¡Venola! ¡Mare Sancero! ¡Pero que escuchan bien la crónica de Loco ¡Mare Sancero! ¡Mare Sancero! No eres así, no o no. No eres así, no eres así. A ti, José, no te paramos, pero, porque sabes que aquí te tocan los huevos. Vamos a mi de rama y el enfoque es de gelo. Pero cada vez a mi hija yo sé que te van, pero, porque después de su amor, aquí va a acabar. Y se cortaron otra vez los caballos. El hora, puede ser celo, porque pronto me va a acabar. El hora, puede ser celo, porque yo sé que todo el mundo no hay una. El hora, puede ser celo, porque pronto me va a acabar. El hora, puede ser celo, porque yo sé que no hay una. ¡Vegora, dónde es celo!